...258 libras de un lugar desconocido, You Can Joe. Arbitrando el encuentro, el martillo Tomás Marín. Y para comentar, el compañero Hugo Sabinovich. Estamos listos para este encuentro, You Can Joe superando en peso a Chiquistar, pero en agilidad. Lo supera Chiquistar, falló las patadas voladoras, se dejó ir demasiado rápido. Y You Can Joe lo vio venir. Tu opinión, Hércules, allá referente a la diferencia en peso entre Chiquistar y You Can Joe. ¿Tú crees que puede superar esa diferencia de peso con la agilidad en Chiquistar? Yo diría que sí, porque ya que You Can Joe le lleva como unas 30 o 40 libras sobrepeso a Chiquistar, un hombre más fuerte que Chiquistar, pero si Chiquistar usa un poco su inteligencia, como lo está haciendo hasta el momento, yo creo que lo puede dominar Hugo, porque Chiquistar tiene mucho corazón y es muy valiente. Y como dice nuestro amigo Parín Hijo, la voz profesional de la lucha libre, hay que estar con Chiquistar. Sí, efectivamente, mis amigos, y también indudablemente tenemos que agregar que el tener menos peso para Chiquistar, pues seguramente habrá de producirle mayor agilidad para moverse dentro del cuadrilátero. Ahí están dificultades ahora, pero Chiquistar se protegió en la cuerda inferior, descansando una de sus piernas sobre ella, momento que le valió la libertad provisional. Efectivamente, fue tirado la dora nuevamente por parte de You Can Joe, y ahí está You Can Joe capitalizando ahora en las espaldas de Chiquistar. Y ahí observamos a You Can Joe dominando lateralmente al megabajeño Chiquistar. Lo está bloqueando lateralmente la cabeza con un candado, candado lateral a la cabeza de Chiquistar por parte de You Can Joe. Vamos a ver si no va a la escapada y abre el candado prontamente Chiquistar. El árbitro Martillo Tomás Marín, algo le preguntaba a ellos desde cerca. Padín, y vamos a aprovechar la oportunidad para saludar a todos los hermanos latinoamericanos desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, para nuestros hermanos en América del Sur, Colombia, Perú, mis paisanos en la República del Ecuador, en América Central, Guatemala, Salvador, en la bella República de Panamá, en los Estados Unidos, en Texas, Los Ángeles, Chicago, Nuevo México, el programa de las superestrellas, y qué caliente está este encuentro, Padín. Cómo no, y vamos a aprovechar también para desearle un pronto restablecimiento a José Miguel Pérez Hijo también. Eso es muy importante. Es muy importante y esperamos que su futuro no haya sido tronchado por lo que sucedió. Hay un Dios en el cielo, todos tenemos un destino. Veamos lo que pasa en el futuro con ese lamentable incidente. Por lo pronto, de parte de Padín Hijo, de nosotros, de nuestro director Yo Díaz, nuestros camarógrafos Abraham, Román, José Jiménez, Papo Montañez, esperamos que se reponga el muchacho y continúa la narración con el compañero Padín Hijo. Muy bien, ahí está Yukon Joe ahora, dominando a Chiquistar. Levantamiento en peso contra Chiqui, también se produce la contradona contra este por parte de Yukon Joe. Ahí se rebota de las cuerdas, lanza un colazo invertido, que esquivó muy hábilmente Chiquistar. Chiquistar, y ahí va Chiquistar ahora, va a tomar ventana. ¡Wow! ¡Mira esto! Tremendo golpe. Vuelve, otro dechazo violento contra el golpe de Chiquistar. Sí, ahí lo tiene en la esquina del cuadernatro, castillándolo en la cabeza. Varios derechazos consecutivos sobre Yukon Joe, y parece que se va a comer un oficinio de Hércules Ayala. Tremendo lazo. Derribado de Chiquistar, un lazo vaquero recibió. Yo creía que también lo tenía listo Chiqui, pero... Sí. Mira, logró escaparse tras el control de dos Chiquistar. Tiene mucha valentía, Chiqui. Sí, yo creía que iba a ser derrotado por Yukon Joe, que lo tenía completamente dominado. Ha reaccionado Chiquistar, ha lanzado las cuerdas. Ahí, esquive el golpe. Ahí, la patada voladora y sorprende a Yukon Joe, Chiquistar. Ahí viene. Se sale del cuadernatro, apuntando las cuerdas, Chiquistar. Está experimentando Chiquistar, nunca se ha parado a tercera cuerda. Ahí la ha lanzamiento espacial, viene, lo está cubriendo. Uno, dos y tres, amigo. ¡Lo tiene! Ahí está la agilidad, se impuso sobre las libras de peso extra que tenía Yukon Joe. Hay que estar con Chiqui, Chiquistar.